De ando de información en Rabinal, Baja Verapaz, viudas del conflicto armado interno y madres solteras, denuncian ser discriminadas del Programa Nacional de Fertilizantes. Según ellas, nunca se les tomó en cuenta para recibir este beneficio. Son más de 50 las mujeres que quedaron fuera del programa de fertilizantes. Ya nos avisaron que nosotros somos viudas y las madres que están desunidas y las madres solteras dicen que no nos toman en cuenta, que no nos... Yo quiero hablar con el gobierno porque ellos hicieron menos con nosotros y nosotros somos viudas, quedamos con los niños huertos. Y ahora nosotros necesitamos el abono porque vamos a echarla a mí porque sin abono no crees que nos da cosecha. Yo quiero hablar por el abono y porque las comunidades quedamos, 72 personas, la comunidad de Panacal quedaron, no dieron abono y antes, cuántos gobiernos han pasado, han dado abono a nosotros, han tomado en cuenta a nosotros y porque ahora nos quedamos un lado y porque el gobierno hiciera de menos a nosotros. Y queremos abono porque nosotros hicimos hombres y mujeres, trabajamos con la familia. Por su parte el jefe de Rabinal indica que son directrices del programa. La ayuda del utilizante les correspondía a todos, pero la verdad es que para el municipio únicamente tenemos 5.800 familias beneficiadas. Se ha dicho que las viudas no fueron tomadas en cuenta, eso es totalmente falso. Todos los cocodes son los que deben de velar porque en su comunidad de quienes ingresan al programa... Las mujeres afectadas indicaron que iniciarán un proceso legal en contra de las autoridades porque es la primera vez que un gobierno las deja fuera del programa. Por una, Guatemala, en Paz, en Baja Verapaz, para Noticiero Guatevisión, reporte...